Estamos aquí para comunicar nuestra intención desde UGT de desvincularnos del acuerdo de apertura de domingos y festivos, ya que después de todo este periodo que se ha estado abriendo, pues hemos detectado que hay un incumplimiento generalizado por parte de las empresas. A partir de aquí nosotros entendemos que el acuerdo era muy positivo, garantizaba, bueno, permitía tanto a las empresas recuperar poder económico después de la pandemia, como así para los trabajadores y trabajadoras del sector de comercio que veían mejoradas sus condiciones de trabajo. Tanto en, si decidían voluntariamente asistir a trabajar, se les tenía que compensar ese domingo con un sábado y el pago de la dieta, y si decidían no ir a trabajar, las empresas tenían que acudir al mercado de trabajo a contratar, a hacer contratación externa. Por lo tanto, también se generaban puestos de trabajo. Una vez analizado todo el periodo y viendo que no se ha cumplido, en verano nos vimos obligados, después de comunicarlo varias veces en las comisiones de seguimiento del acuerdo, a denunciarlo ante inspección de trabajo. Y ahora ya, una vez finalizado el periodo, hemos ido un paso más allá y lo vamos a denunciar directamente al juzgado, porque entendemos que no es de recibo, ya que es un acuerdo donde todos nos podíamos beneficiar y solo se está beneficiando una parte de los firmantes. A partir de aquí, en última hora, hemos recibido extraoficialmente, de manera informal, una comunicación de que el Ayuntamiento tiene la intención de convocar una comisión de seguimiento para introducir un elemento, una herramienta jurídica que nos garantizaría que si aquellas empresas que no cumplan con el acuerdo no puedan abrir. Si eso es así, pues nosotros no tendríamos ningún problema en seguir con el acuerdo, porque como ya te he dicho, entendemos que es un acuerdo positivo. Si no es así, pues como decimos, y a día de hoy, a la hora que estamos, nosotros nos desvincularíamos del acuerdo. Pero sí que hay que valorar que todo este movimiento de última hora viene dado por las presiones que estamos haciendo y con todo lo que estamos defendiendo.